Hoy día, domingo 6 de octubre, fuga que al parecer ya está consumada y todos los reos de otras cárceles están todos metidos en sus celdas. La gran mayoría dice que esto ocurrió por el hacinamiento que se encuentra dentro. Ya los pacos no dan abasto, pero no son capaces de decir esto porque se sienten como que van a quedar arriba de la mesa. Pero esto principalmente es culpa del sistema carcelario mixto, que es un negocio redondo. Y lo vendieron con el cuento de la rehabilitación, pero fue simplemente un negocio. Ojalá que no les quede de otra que tener que salir hablando de esto en la prensa. Solo para que avalen lo que estoy diciendo, fuga en colina 1. Dicen que al parecer fueron tres. Tengo fuentes confiables, de hecho los que sepan sobre esto pueden anotarse algo en los comentarios. Voy a hacer primero pasar la noticia, pero de seguro ya existe gente que sabe del tema. Si hay mamitas, papitos, primos, tíos, amigos de cabros que ya tienen comunicación y que saben que está pasando esto en colina 1 en estos momentos. Y yo no estoy aquí nazateando, yo estoy aquí para puro darle jugo al puto sistema carcelario mixto que tiene la puta cagada. El hacinamiento ya no da para más, no estáis rehabilitando a nadie, hermano. Solamente vais a conseguir que esta guase siga siendo peor. Por eso los pacos ya no dan abasto. Y los cabros pueden arrancarse fácilmente de estos penales. Si este sistema mixto no termina, el hacinamiento en las cárceles va a terminar provocando que existan fugas todos los días.